Y desde Chiapas, otra vez impacto en el set Desde Centroamérica, con punta electrónica Para toda la costa Estás escuchando a DJ After King Es un EPO dancing que trajo impacto Con punta electrónica, con ritmo hondureño Que gusta la gente, que sabe de ritmo Y se quiere mover, oh sí Y se quiere mover, oh sí Es un EPO dancing que trajo impacto Con punta electrónica, con ritmo hondureño Que gusta la gente, que sabe de ritmo Y se quiere mover, oh sí Es un EPO dancing que trajo impacto Con punta electrónica, con ritmo hondureño Que gusta la gente, que sabe de ritmo Y se quiere mover, oh sí Y se quiere mover, oh sí Y se quiere mover, oh sí Es un eco dancing que trajo impacto Con punta electrónica, con ritmo hondureño Que gusta la gente que sabe de ritmo Y se quiere mover Es un eco dancing que trajo impacto Con punta electrónica, con ritmo hondureño Que gusta la gente que sabe de ritmo Y se quiere mover Estás escuchando a DJ After King ¡Suscríbete! Gracias.